hoy estamos visitando aquí en la nusia este precioso coche que parece un hobby bueno aquí dice arkansas no sé si lo trajeron de eeuu ahora me explicarán un poco sobre el coche la verdad que es una monada si es un hobby pero en versión gigante aquí lo tienen el concesionario cars on demanda y la verdad que el coche está muy chulo salió de un videojuego parece os gusta está guapo guapo bueno nos vemos en otro vídeo a ver si conseguimos otra joyita de estas hot wheels turbo racing muy chulo muy chulo nos gusta mucho